Porque Colomche lo pidió, vuelve el mega concierto Vallenato, domingo 23 de febrero. El grupo Los Chicos del Parque, por cumplir un aniversario más, te trae, yo me llamo, Jean Carlos Centeno, y todos sus éxitos, una noche inolvidable con lo mejor del Vallenato. No debí poner mis ojos en alguien como tú. ¡Despeito! Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre. ¡Cumbia colombiana! Además, en horas de la mañana y tarde tendremos Campeonato Abierto de Ecuaboli en el Parque Central de Colomche. No faltes, te esperamos, este domingo 23 de febrero, un evento por todo lo alto, con el sello y la garantía de Los Chicos del Parque y Producciones W.